Estas son las bandas del regional mexicano más influyentes de México. Dentro del género del regional mexicano, existen un sinnúmero de artistas representantes de la música grupera. Sin embargo, son muy pocos los que se han abierto paso, no solo dentro del territorio nacional, sino también fuera de México, presentándose en países como España, Estados Unidos, Corea del Sur, entre otros, lugares que han reconocido la música que mueve a miles de paisanos en cualquier evento social. Pero ¿sabes cuáles son las agrupaciones del regional mexicano más influyentes actualmente? Aquí te decimos quiénes son. Número 7. Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Fue fundada en 1938 por Don Cruz Lizárraga en Recodo, Sinaloa. La agrupación es una de las pocas bandas del género grupero en llevar su música a los cinco continentes. Estuvo presente en La Malinche, El Musical, en Madrid, España. Ha acompañado a la selección mexicana de fútbol en cuatro mundiales. Número 6. La Arrolladora Banda Limón de René Camacho. René Camacho crea su propia banda en el año de 1997, tras tener conflictos con Salvador Lizárraga, quien fuera su compañero en una de las bandas a la que pertenecían. Y es aquí cuando se separan y cada uno por su lado decide llamar a su banda con el nombre diferente, pero agregándole El Limón. El nombre de la agrupación tiene su origen en el pueblo del que fueron originarios los miembros fundadores. El Limón es un pueblo de Sinaloa. Número 5. Los Tucanes de Tijuana. Considerada como una de las agrupaciones más legendarias de México, la banda Los Tucanes de Tijuana fue fundada en 1987 y con más de tres décadas se han convertido en uno de los referentes del género ranchero. En 1999 obtuvieron el Premio Nueva York LA Globo al Mejor Grupo del Año y al Mejor Álbum del Año por el tema Amor Platónico. Los Tucanes de Tijuana se convirtieron en el primer grupo del género norteño en presentarse en el Festival de Música Coachella. Número 4. Los Tigres del Norte. Fundada en 1998 en el municipio de Mocorito, Sinaloa y con varios años en el mundo de la música y considerados como el grupo más representativo de México, Los Tigres del Norte continúan cosechando éxitos no solamente en México y Estados Unidos, sino también en otros países de América Latina. El grupo ha logrado realizar alrededor de 30 discos, obteniendo importantes premios en el mundo de la música, como los Grammy y los Latin Grammy. Consiguieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2014. Grabaron un documental en una de las prisiones para los reclusos latinos en la prisión de Folsom en los Estados Unidos. Esto luego se convirtiría en un documental para Netflix. Número 3. Los Ángeles Azules. De Iztapalapa para el mundo. Los Ángeles Azules se fundó inicialmente por 4 de 8 hermanos conocidos como la familia Mejía Avante en 1976 y provienen del barrio San Lucas en Iztapalapa, Ciudad de México. Los Ángeles Azules han colaborado con grandes estrellas como Saúl Hernández, Jimena Zariñana, Jay de la Cueva, Pepe Aguilar, Ana Torroja, Fito Pais y Los Claxons. Se han presentado en Estados Unidos y en festivales como Coachela en 2018, Argentina, Perú y más. Número 2. Grupo firme. La agrupación se ha colocado como una de las más populares en los últimos años en México y Estados Unidos y se ha posicionado como la favorita del momento. Se formó en el año del 2014 en Tijuana, Baja California, cuando Edwin Cass decidió unir sus habilidades a las de unos cuantos amigos. Con pocos años de experiencia, Grupo firme ha sabido cruzar las fronteras como las de los Estados Unidos y es la primera agrupación en tener una canción que es inclusiva por todos los integrantes con la comunidad LGBT+. Número 1. Banda MS. La banda MS, mejor conocida como la banda número 1, ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones favoritas del regional mexicano. Fundada en el año del 2003 en el puerto de Mazatlán en el estado de Sinaloa, las siglas MS en su nombre provienen de las iniciales de Mazatlán, Sinaloa. Son considerados como los máximos exponentes del regional mexicano. La agrupación ha tenido presentaciones en el Festival de Coachella. MS logró hacer un dueto con el rapero Snoop Dogg, grabando el tema ¡Qué maldición! ¡Que fue todo un éxito!